¡Miren a una mujer, chiquito! ¡Oye! ¡Sale! ¡Sale! ¡Está con lentes, joven! ¡Está con lentes! Dos hechos con un denominador común. Fiscalizadores municipales brutalmente agredidos. Esta agresión ocurrió en la comuna de Buin. De acuerdo a la versión de uno de los fiscalizadores, le tomaron una foto a un auto mal estacionado. Los ocupantes del vehículo reaccionaron violentamente y los comenzaron a agredir unos metros más adelante. Cuando ya se pierde el control de la situación, ya por tratando de sujetar a este hombre, le saca algo del bolsillo, sin saber qué era, y comienza a propinarme golpes en la cabeza. Una pelea desproporcionada tanto en el motivo como en la clara desventaja física, donde el agresor no solo golpeó al funcionario, sino que también atacó a la fiscalizadora, quien intentaba reducir y controlar a una segunda participante de la riña. El ataque terminó con ambos funcionarios con heridas en su cabeza. ¿Qué fue de los autores de la agresión? Están en libertad, pero investigados por carabineros. Sin embargo, los fiscalizadores municipales también son blancos de la indagatoria penal. Resulta que pasamos nosotros detenidos por la riña o por agresión que ellos habían denunciado en un principio en otra tenencia. Registros que evidencian la vulnerabilidad con que trabajan los fiscalizadores municipales, quienes se exponen todos los días a situaciones como estas. El alcalde de Buin respaldó el accionar de los fiscalizadores y anunció querella contra ambos presuntos agresores. Es una molestia tremenda que sentimos nosotros, ya que estamos realizando labores en coordinación con carabineros, con la PDI, buscando mejorar la seguridad. Los fiscalizadores se han transformado en el blanco de agresiones. Lo que ocurrió en Buin se replica en pleno centro de Santiago. Este hecho ocurrió días atrás en el sector de Plaza de Armas. Un fiscalizador fue atacado por tres individuos, quienes incluso previamente habrían chocado al vehículo municipal. Este incidente se suma al que conocimos semanas atrás, cuando ambulantes atacaron no solo a fiscalizadores municipales, sino también a carabineros y recuperaron parte de los productos confiscados durante esa jornada. Volviendo al caso de Buin, la mujer fiscalizadora terminó con una herida de ocho puntos en su cabeza. En tanto, su compañero tuvo una lesión que requirió otros cuatro puntos de sutura. Obviamente que uno sale con temor todos los días a la calle porque no sabe con qué te va a encontrar. Violencia en las calles que sobrepasa todo límite y racionalidad. En tanto, el hombre que agrede a ambos funcionarios municipales de Buin aún no es identificado por las policías.